Música La 40ª edición del Raleo Recame, Isla de Lanzarote, puso el broche final a la 2ª Copa Adam Visamax, con una prueba espectacular en donde el vencedor de la última cita del año se decidió en el último tramo cronometrado. Y además, los mejores pilotos de esta Copa Monomarca se auparon a los puestos 4º y 5º de la General Absoluta. En el Rally de Casa fue Jesús María Lemes e Isabel Pérez los que se llevaron la primera victoria en la Copa Adam Visamax, en un continuo toma y daca con el ganador de la división de este año, Carlos David García y Jordi Líaz, que terminaban a 1,4 segundos de los lanzaroteños. El tercer escalón del podio y subcampeonato de la Copa Adam Visamax fue para Juan Manuel Pereira y Emilio Pérez, que han hecho una competición muy regular que les ha valido esta merecida clasificación final. Marcos Martín y Armando Rivero también han competido a un gran nivel que les ha llevado a lograr la cuarta plaza en esta última cita y que además les ha dejado en la misma posición en el campeonato absoluto. Raico y Tecorice Hernández han rayado la perfección y han crecido mucho en esta Copa Monomarca. Para ellos fue la quinta plaza de esta prueba y el tercer escalón del podio en el cómputo total de la temporada. Por otro lado, Heriberto Ramos y Elizabeth de la Iglesia, así como Javier Robledano y María del Pilar Medina, eran los que completaban los nueve equipos que terminaban en esta prueba, lamentando el único abandono protagonizado por José Luis Fernández y Adela Barrios por avería mecánica. Recordar que en este rally de lanzarote también competía, pero sin puntuar ni bloquear ni recibir premios, Juan Carlos de la Cruz y Eric Guerra, destacando la actuación de Juan Carlos, que si hubiera entrado en la clasificación de la Copa, Adam Dizamax, hubiera quedado tercero de la general. Por su parte, el de Fuerteventura Eric Guerra hubiera terminado en sexta posición. Con la entrega de premios final de este 40 Rally Orbecame Isla de Lanzarote, valedero para los campeonatos de Canarias e Insular de Lanzarote, así como Provincial de Las Palmas, se ponía fin a esta temporada de la segunda Copa Adam Dizamax, así como al resto de campeonatos en las instalaciones centrales de Orbecame en Canarias, situadas en Playa Onda. Gracias. 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 Gracias.